Hermoso, tocar en mi barrio, en mi lugar, cerca de mi casa, es hermoso, es un regalo de la vida. Volvieron los festivales a La Paloma. Volvieron los festivales a La Paloma, es hermoso lo que está sucediendo, distintas bandas, distintos músicos de la zona, de todo el país, regalando música. Se necesita la música, loco, para vivir. Más allá de que sea reiterativo, ¿qué significa este festival en este enero? Para mí, alegría, gente, diversión, luna llena, mar, todas cosas que hacen bien al alma. En un mundo muy violento, donde la gente está con mucha frustración, con muchas tristezas, con mucho sufrimiento, se encuentra con esto, es un alimento para el alma. ¿Cómo encuentra la caravana mágica? La caravana mágica está viva, que no es poca cosa. ¿Apoyaste mucho este evento? ¿Fuiste un impulsor para que esto también se desarrollara, con Marcos? Siempre, no solamente con Marcos, sino también con Sergio Muniz y con toda la gente de La Paloma, está siempre con los chicos de Cantombe también, de la escuelita de Cantombe. Estamos siempre intentando llevar alegría a la gente. ¿Cómo sigue tu año? ¿Cómo sigue tu año? Con muchos conciertos. Vamos a tocar ahora en Montevideo, el 7, voy a tocar en Paraguay al otro fin de semana. Vamos a hacer un recital a beneficio de Sergio a mediados de febrero, que es muy importante también, porque vamos a conseguir fondos para que él pueda hacerse un tratamiento con células madres. Vamos a hacer a fin de mes un concierto también a beneficio de una escuelita acá de Barrio Parque. Me voy a ir a México también a tocar y voy a tocar también en Punta Ballenas, en Medio y Medio. Muchos conciertos, muchas cosas. Estoy muy feliz. Gracias.